Hoy vamos a ser testigos, con mucho gusto, de la inauguración del servicio de resonancia magnética que se va a dar en este hospital. Ese es el compromiso de alguien que ama a Tapachula. Y juntos vamos a prosperar porque estamos haciendo un solo sistema de salud. Que una esfuerzos, que compacte estrategias y que podamos salir adelante. Estar inaugurando aquí en Tapachula, como lo prometimos, esta resonancia magnética nuclear. Que es un aparato de alta especialidad. La última generación. Y no vamos a descansar hasta que todos los hospitales estén bien equipados. Porque deseamos de todo corazón atender la salud de las chiapanecas y de los chiapanecos. Y vamos a estar pendientes para que a Chiapas no le falte nada. No va a haber nada que nos impida seguir invirtiendo en salud.